Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes, gracias por acompañarnos. Quiero agradecerles, como les decía a ustedes, que se han tomado la molestia y el tiempo para acompañarnos y quiero agradecer también muy especialmente a los señores expositores, a nuestros emprendedores, que en un ratito de allí arriba nos van a estar contando su experiencia y además agradecerles la generosidad de compartir su experiencia con ustedes. Y además, en mi carácter de Ejecutivo Municipal, quiero agradecer y felicitar al área de producción y a todas las áreas que han trabajado en esta idea. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por la presentación al Intendente, que la verdad que fue por demás de explícito y un montón de temas que hubiesen salido en la reunión, estuvo muy bueno que él nos haya anticipado, así que la verdad que el agradecimiento, el agradecimiento a todos los presentes, algunos amigos y amigas conocidos. Felicitar nuevamente a la Dirección de Producción del Municipio, a la UNED y a todo el equipo, porque estos eventos ponen en valor verdaderamente a las personas que generan estos contenidos y estas situaciones para que, como bien decía recién Edgardo, se pongan en valor las acciones que son necesarias y sumamente importantes para que los distritos y las distintas ciudades y pueblos crezcan y se pongan en la senda de la provincia. Seguimos aquí en Arenales Activa 2022, estamos con el mayor mandatario arenalense, Edgardo Bataglia. Muy buenas noches. Bueno, felicitarte obviamente a vos y a todo el equipo por la organización de este evento que está bárbaro. Bueno, buenas noches a ustedes, muchas gracias por estar presentes. Sí, realmente un evento muy novedoso, otra idea novedosa de nuestro equipo municipal, en este caso comandado por nuestro director de producción, Leo Ray, a quien le agradezco. También conjuntamente todas las áreas que han trabajado con él, pero como decía hace un ratito, no voy a nombrar a todos porque por ahí puedo olvidarme de alguno, pero todos en esta oportunidad bajo la conducción de nuestro director de producción, de Leo Ray, en una jornada realmente para recordar. Muy, pero muy interesante. Me quedaba con tu reflexión en lo que fue tu discurso de apertura, tus palabras de apertura con respecto a este genio de la informática, que comenzó en Dungarás pensando siempre a lo grande. Y bueno, por ahí algún distraído lo miraba y decía, este pibe tiene muchas expectativas, ¿no? Bueno, sí, sí, obviamente ninguno va a intentar copiar siempre ese tipo de ideas de donde surgió una de las empresas más grandes del mundo, pero sí la idea era tomar el ejemplo de que en ningún momento podemos decir de que ya está todo hecho, de que todo se inventó, sino que por el contrario y como lo han demostrado ya varios de los expositores hoy, está todo por hacerse. Hay mucho, mucho, mucho por hacerse y este era un pequeño ejemplo que yo quería traer a colación para decir, bueno, en aquel momento a este genio, ¿quién se le hubiese ocurrido decir no, no hagas nada porque ya está todo hecho? Había una gran empresa por formar y una gran idea que ha tenido una utilidad extraordinaria. Así que ese era un poco el objetivo del mensaje que yo quería mandar. Otro de los, por ahí, digamos, de tu análisis fue también lo de Mercado Libre, ¿no? Que muchas veces o cuando recién salió Mercado Libre, ¿quién iba a comprar algo a través de internet o una zapatilla que por ahí no te la podés probar, una camisa, un pantalón? Y bueno, hoy por hoy creo que es el mercado de compra más importante que tiene el país. Sí, sí, sin duda. Y yo te diría que va camino a transformarse en una plataforma de compraventa electrónica a nivel regional porque ya está instalado y muy instalado en los países vecinos, está creciendo terriblemente en el vecino país de Brasil. Y bueno, ahí tenés otro típico ejemplo de una gran idea, sin ninguna duda. Bueno, de hecho, Mercado Libre es uno de los unicornios argentinos, es una de las empresas que cotiza en la bolsa norteamericana y un ejemplo a seguir. Pero la referencia que hacía yo precisamente a Mercado Libre es para traducirlo siempre a nuestra situación local, para no quedarnos con las grandes ideas que por ahí uno las toma un poco o las tiene un poco como lejanas. En el caso de Mercado Libre lo hice a propósito de una experiencia que conté del conocimiento que tomo de una pequeña empresa local de este distrito, está ubicada en un pueblo de nuestro distrito, que precisamente como contaba yo en la apertura, es el principal cliente de la sucursal de correo argentinos del pueblo, donde está instalado, porque despacha docenas de pedidos por día, precisamente porque tuvo la inteligencia, tuvo la innovación, tuvo la gran idea de comenzar a comercializar su producto desde una pequeña empresa, ubicada repito, en uno de los pueblos de nuestro distrito, y ingresar en el comercio electrónico a través de una plataforma como Mercado Libre. Así que la verdad que traía también a colación esa idea para bajarlo al caso concreto y precisamente señalar eso, como decíamos al inicio, el futuro ya está acá, el futuro no demanda mucho tiempo más, ya lo tenemos acá, como decíamos al principio, cuando se nos dice el mundo está cambiando, el mundo ya cambió y estas son las posibilidades. Y bueno, repito, los emprendedores que hoy nos han instruido realmente muy gentilmente, muy amablemente con su experiencia, nos lo están demostrando y esto es una experiencia para todos, para todos nuestros emprendedores. Sí, el evento por ahí también trata de visibilizar a estos emprendedores que muchos nos los conocemos, inclusive en el distrito, porque bueno, colocan a través de esta plataforma que decía, sus productos en otros lados. Pero bueno, realmente bárbaro, realmente para que los chicos, sería bueno que esto tome fuerza y se pueda organizar asiduamente para que bueno, que también otros emprendedores tengan la posibilidad de verlo, de arrimarse, de animarse. Sí, sí, exactamente. Bueno, el objetivo es precisamente que esta sea el inicio de una larga serie de charlas y eventos de estas características, como bien vos decías, visibilizar a nuestros emprendedores, pero además darle un mensaje a aquellos que todavía nos animaron. Hay que emprender, hay que innovar, todo se puede hacer, como decía yo también al principio, no hay límites, no hay fronteras, solamente hay que animarse. Gracias, Erdo. No, gracias a ustedes una vez más por estar siempre presentes en nuestros eventos.